¡Suscríbete al canal! Nos acompañan en la mesa en el día de hoy Sergio Araque, Prosecretario del Consejo Deliberante de la Ciudad de Ushuaia, acompañado por una de las alumnas del último año del Colegio Sobral, Macarena López, con esto que mencionábamos recién cuando hacíamos la apertura del programa, con respecto a ir formando a los jóvenes para que puedan tener la posibilidad de desarrollarse dentro del ámbito legislativo del municipio. ¿Qué tal, Sergio? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación. Buenas noches, Macarena. Muchísimas gracias. Sé que hiciste un esfuerzo muy grande para llegar, así que te agradezco tu compromiso, que es muy importante para todos nosotros. Bueno, a ver, contame un poquito. Más de 11 establecimientos escolares se han sumado a este proyecto. Claro. El año pasado y el año anterior se había sumado solamente un colegio, justamente el Colegio Sobral, que históricamente había participado en el programa de Consejos Deliberantes Estudiantiles, y este año fueron 11, o sea, el programa descolló, explotó, digamos, ¿no? Nosotros armamos un equipo desde la Prosecretaría de Enlace y Extensión y junto con los concejales, todos los concejales prácticamente participaron en distintas instancias, con los equipos técnicos y de planta permanente del Consejo Deliberante. Fuimos visitando los distintos colegios de la ciudad de Ushuaia e invitándolos a participar del programa. Es un programa anual, comienza en el mes de febrero, marzo, abril, la difusión y la invitación a las instituciones públicas y privadas de la ciudad. Se sumaron el 90% de las instituciones de la ciudad de Ushuaia, alrededor de 150 alumnos, con un profesor coordinador por cada una de las escuelas. Hay 11 profesores coordinadores que acompañan a sus alumnos. Y es un programa, como vos lo dijiste, incluso en la formación, en la presentación, perdón, es un programa de formación. La idea es que los alumnos tomen contacto con la carta orgánica, el reglamento de funcionamiento interno del Consejo, las pautas para elaborar normas, investiguen en la página del Consejo Deliberante en las más de 5.000 ordenanzas, minutos y resoluciones que hay sancionadas a la fecha, y puedan, a partir de pensar un problema, nosotros los invitamos a que se corran de la queja y puedan pensar un problema, pensar una posible solución, fundamentar y después transformar eso en una norma con su articulado y que sea un principio de, como decía recién, de solución. Tenemos que decir que hay varias ordenanzas que se han sancionado ya por parte de los concejales que han venido tomada y reformulada por parte de los chicos, ¿no? Exactamente. Por ahí hay, como ellos han llevado la experiencia y tienen ordenanzas en estas condiciones, me gustaría por ahí que Macarena lo pueda sintetizar y lo va a decir mejor que yo. A ver, Macarena, en primer lugar, vamos a ir por el tiempo y el espacio. ¿Cuándo te enteraste de esto y cómo se te dio por, o cómo te llamó la atención incorporarte a este proyecto? Y me incorporé en el 2014, si no me equivoco. La que me incitó un poco fue la profesora de Bacoñocar, profesora de Construcción de la Ciudadanía que trabaja en mi colegio. Me dijo, me comentó, mirá, se está por llevar a cabo el Consejo Estudiantil de la mano de todos los concejales y me dio para leer la carta orgánica, los proyectos ya sancionados por los propios concejales anteriormente, no por los estudiantes, sino sancionados en sí. Y la verdad que me gustó, me gustó en las primeras reuniones, la comunicación con los concejales, el apoyo que te dan, cómo te incitan también a participar, porque la verdad es algo lindo, es una buena experiencia y te da a pensar en tu futuro también. Y al paso de los años seguí y me quedé, me quedé, me gustó, me quedé, no me quise ir más. Es muy bueno eso, aparte tomando en cuenta que a veces muchas personas, muchos ciudadanos llegan al lugar de concejales y también desconocen de todo lo que sería la temática de orden dentro de un consejo y tienen que aprender todo eso. En este caso ustedes, con una formación previa, cualquiera que pueda llegar en algún momento a ser concejal, que seguramente en la cabeza de muchos de ellos debe estar y no está mal que así sea, porque yo me acuerdo cuando siempre y en alguna oportunidad militaba en política me preguntaba, ¿quiénes son la gente que hace política? Parecían como que eran de otro planeta. Y después me di cuenta que cuando vos llegás son seres iguales que cualquiera de nosotros, algunos que trabajan en una empresa, otros que trabajan en un comercio, otros que realizan distintas actividades de la sociedad pero que pasan a ocupar estos cargos. Y a mí me parece muy interesante, ¿no? No, seguro, seguro. La experiencia del año pasado se centró, por ejemplo, ellos tuvieron como normas sancionadas, bueno, que necesitaban un cartel de contramano en una de las calles, calle Araucanos. No, calle Islas Año Nuevo. Ah, Isla Año Nuevo. Mirá cómo te cortó. Sí, sí, muy bien, porque es un proyecto de ellos. Yo, la memoria en alguna circunstancia, también estaban pidiendo no estacionar en una de las calles cercanas al colegio, había un lomo de burro también que necesitaban, también en el entorno del barrio donde está emplazado el colegio Sobral. Y este año, digamos, todos los colegios tuvieron propuestas sumamente interesantes. Por ejemplo, la gente del colegio José Martí pensó en emplazar papeleros en determinadas arterias de la ciudad. Además, hicieron un protocolo para retirar la nieve en aquellos cruces y en temporada invernal, donde se hacen esos cúmulos, esas dos o tres metros que no permiten la visual, obstruyen la visual. Hubo colegios que pensaron en espejos cóncavos para poder, en la subida o en las bajadas o en los cruces, también mejorar esa situación. El polivalente de arte tenía un tema con el terreno del polivalente, entonces hizo una minuta de comunicación para que el IPB ceda el terreno a la municipalidad para poder definir el nombre de la calle que está interna entre el gimnasio y la escuela. Bueno, fueron muy variados. Hubo tres colegios que practicaron esto de la construcción de consensos, entonces había proyectos parecidos alrededor de los centros comunitarios, entonces pensaron en común un proyecto, el colegio Don Bosco, el colegio Los Andes y el colegio Sábado. Estaban en equipo en los distintos establecimientos. Se tuvieron que poner de acuerdo, fue una larga y dura reunión de más de tres horas porque cada cual defendía lo suyo, pero se pudieron poner de acuerdo e hicieron una norma única, crearon, mirá lo que crearon, los CEBIA, que eran los centros para poder hacer intervención y actividades. Algunos decían en sus proyectos originales deportivas o culturales y otras clases de apoyo, bueno, unificaron también, definieron qué era lo que querían. ¿Y cómo se está viendo esto en las cuadrículas estudiantiles? O sea, dentro de las cuadrículas en los colegios. ¿Se analiza dentro del Ministerio de Educación la posibilidad de poder incorporar esto como materias? Vos sabés que, no sé si van a avanzar en ese sentido, pero sí los profesores coordinadores que designaron cada uno de los equipos directivos de los colegios, muchos los trabajaron en los espacios curriculares. Por ejemplo, en formación de la ciudadanía. Ellos con el profe lo tomaban, entonces, mientras los concejales acompañaban el proyecto, el equipo del Consejo Deliberante, y se desarrollaba todo el proceso, también los acompañaban los profesores desde la formación. Entonces, sumaban a su formación, además de los antecedentes y la búsqueda y el planteamiento de un problema, sumaban algunas técnicas legislativas. Así que, se trabajó en sintonía con las currículas y con las instituciones. Macarena, una pregunta. ¿Cuál sería tu ordenanza ideal o algo que vos decís, bueno, me gustaría trabajar mucho más, no serio, porque lo hacen seriamente, sino profundizar muchísimo más en una ordenanza para que se lleve adelante y se pueda ejecutar? Me la complicás. Pero yo, por ejemplo, me centraría en la ordenanza. No, en realidad fue una minuta de comunicación lo que hicimos, pero lo que me interesó más fue el guardarrail en la ruta número 3, camino al Parque Nacional, que está junto al camping municipal. Lo que me incitó a pensar en esto fue que hace un par de años, estudiantes de mi colegio tuvieron un accidente ahí, se les cayó un auto encima, literalmente, y la verdad que me impactó. Me puse a pensar, mira, si estaba yo ahí o estaba alguien cercano a mí. La verdad que en eso me centré y se me complicó a la hora de pensar que era vialidad nacional, era ruta. Claro, es ruta nacional porque está camino al parque, ¿no? Claro. Está fuera del ejido urbano. Claro. Sin embargo, no es algo imposible. Se podía, nos podíamos comunicar, podíamos lograrlo. Y hasta que lo llevamos a una sesión ordinaria de los mismos concejales y se sancionó. Y así fue como me centré en la cartelería de la ciudad, en la pavimentación de las calles, en eso más que nada. ¿Y hoy qué crees que le está faltando, por ejemplo, desde la óptica ya como una persona vinculada al ámbito del Consejo Deliberante? ¿Qué es lo que le estaría faltando como para que pueda tener más trabajo o más apoyo? Que los concejales trabajen todos, cada uno tiene su equipo, le corresponde una comisión. Sí, por supuesto. Y que se reúnan, que, como decía Sergio, que hicieron los propios chicos con sus proyectos, que lleguen a un convenio y así llegar a una solución que tanto ayude a los peatones como a los que circulan en los autos. Sí, sí, aparte de la parte vial, recordemos que el Consejo Deliberante se ocupa de toda la problemática de la ciudad, ¿no? Porque por ahí hemos mencionado muchas cuestiones viales que creo que son importantes para la ciudad, pero hay que tener también el Código de Planificación Urbana en cuenta, las escuelas municipales, bueno, hay un montón de actividades. ¿Vos sabés que una de las cosas interesantes que se dio durante el proceso, pues en las primeras reuniones yo los invitaba, como decía recién, a que salgan, yo les decía, vos vas en el colectivo, entonces ves algo que no te gusta de la ciudad o vas con los auriculares. Bueno, ¿cómo salís de esa queja de algo que no te gustó para pensar en una solución? Primero, diagnosticar el problema, bueno, eso lo llevaba a sacar fotos, documentarlo y también a definir la jurisdicción, que es lo que vos decís. O sea, esto es ámbito de la provincia, entonces es una minuta. Esto es ámbito del municipio, entonces puede ser una resolución o una ordenanza. Entonces todo ese proceso llevó un año. Por eso digo, no es una visita de los chicos al Consejo del Liberante donde ven a los concejales, se sacan una foto y se van. Es un aprendizaje. Tampoco es una visita de los concejales donde charlan con los chicos y se vuelven a su despacho. Es un proceso de aprendizaje que dura un año y de formación, donde los chicos terminan con una norma concreta, sancionada por ellos, que después van a tomar los concejales, ahora a fines de noviembre, principios de diciembre, y lo van a convertir en normas efectivas para la ciudad. Son más de 20 normas efectivas para la ciudad que surgieron de las escuelas. Estamos que nos vamos, pero te escuchas. Además nosotros trabajamos adentro del consejo, sino que nos reuníamos en biblioteca del colegio, iba Sergio, iba la comisión del Consejo del Liberante, nos ayudaba, nos apoyaba, porque armar todas las minutas, ordenanzas, resoluciones no era nada fácil. Bueno, vieron que siempre a los chicos se los marca para el lado del deporte, de salir de las calles, que el deporte, el deporte. Bueno, esto creo que es una enseñanza muy importante y quería traerlo acá al espacio de Simple y Claro para que ustedes lo comenten. Macarena, mis felicitaciones a vos y por tu intermedio a todos tus compañeros. Y Sergio, felicitaciones también a todo el equipo del Consejo del Liberante. Muchas gracias. En unos minutos más seguimos aquí en Simple y Claro. Espérenos. Julio Imeroge. Chau. Me drive. Chau. Lesb津. вижу. Lesbos. NBC. 下awan. Ben Cage. Nos". Lesbos. 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 Lesbos.